Marcelo Casaleño fue el precandidato más votado en el Frente de Todos y también respecto de todos los postulantes. Ahora en las generales de noviembre deberá compartir lista con Karina Mossoni. Sí, exactamente. Bueno, desde esta interna va a quedar una lista definitiva que será la que presentaremos como frente en el mes de diciembre. Así que bueno, la verdad que muy contentos por el apoyo que hemos recibido de la gente, muy contentos por la jornada en sí, porque la verdad es que mucha gente se desplazó a las escuelas a votar, más allá de punto más o punto menos comparados con otras elecciones. Creo que en general y además teniendo en cuenta el contexto, venimos de meses muy complicados, creo que ha sido una buena cantidad de gente la que ha ido a votar. Y bueno, afortunadamente creo que hemos recibido ese espaldarazo que necesitamos para seguir transformando la ciudad. Creo que la gente ha entendido el mensaje y ha puesto su voto de confianza en un equipo de trabajo que demuestra todos los días que está a la altura de las circunstancias y que escucha al vecino y que responde en consecuencia con las gestiones y con las obras. En general en el país, haciendo mención al aspecto que destacaba Marcelo, fue un poquito bajo el porcentaje comparado con el contexto. Cania y Gómez no tuvo un porcentaje tan bajo en materia de votantes. Sí, creo que con respecto a la elección anterior hay mil y algo de votantes menos esta vez, pero bueno, igual es una muy buena cantidad y seguramente en la elección definitiva se van a sumar también esas personas que a lo mejor ayer por alguna cuestión no fueron, ¿no? Así que, bueno, creo que siempre tenemos nosotros todos los candidatos el trabajo de remarcar eso, ¿no? De la necesidad de que la gente vaya a votar, que reafirme con su voto, más allá del candidato que elija el camino democrático que hemos elegido como país hace algunos años y que es quien nos va a llevar a resolver los problemas y las dificultades que tenemos como país. Bien, ahora obviamente hasta el 30 de este mes volvemos a la veda en cuanto a campañas y después tendremos, tenemos campaña después de mes y días, ¿eh? Se vuelve a instalar. Sí, vamos a descansar un poco y dejar descansar un poco a la gente. Vamos a descansar un poco. Volvemos ahora igual a las actividades del Consejo, estamos en pleno periodo ordinario de sesiones, Marcelo. Sí, sí, me refiero a descansar en el sentido de la cuestión electoral. Obviamente nosotros hoy estamos ya en marcha desde esta mañana como todos los días porque la verdad es que esto no ha sido más que un paso, así que seguimos trabajando como lo hacemos todos los días, como la gente nos demanda que lo hagamos. Bueno, y la gestión sigue adelante y hay que continuar con todo lo que está en marcha, que son muchas obras y muchos proyectos también por concretar y que esperamos que salgan también algunos muy importantes en las próximas semanas. Ojalá que así sea. Bien. Ayer, vio que está siempre esto, el folclore de las elecciones, el proclamarse, el ser felicitado. Nosotros, cuando ustedes salían desde el búnker en la transmisión de la cobertura, la intendenta lo dijo con el 40% de los votos y lo había proclamado ya ganador. Sin embargo, bueno, uno puede decir que el 40% todavía es poco, sin embargo, al ratito nomás, desde el búnker de Karina Mosoni, le estaban también, su contendiente interna le estaba reconociendo la victoria rápidamente. Sí, lo que pasa es que las mesas vienen de todas las escuelas y la verdad es que cuando uno ya tiene esa cantidad de mesas y va viendo, nosotros extraoficialmente también ya teníamos muchas mesas más que nos habían pasado, que obviamente esperamos a que llegue el certificado para cargarlos en el sistema que llevamos los cómputos, pero extraoficialmente teníamos ya en ese momento cerca del 80% de las mesas. Ah, ustedes tenían lo interesante. Teníamos algunas mesas más, obviamente que por ahí es una información que no se puede dar porque no es oficial, pero también la teníamos, sí, sí. De todas maneras, digamos, además lo que me dice es que de ese 40% que sí oficializaban, usted veía que era representativa la muestra que había... Claro, porque la otra mitad de información que no podíamos todavía oficializar nos decía exactamente lo mismo. También, como que se mantenía. Se mantenía esa diferencia. En realidad, uno siguiendo el minuto a minuto, porque vio lo que es como... En algunos casos va cambiando sustancialmente, pero en el caso de usted y Monsoni, más o menos mantenían en términos porcentuales, fueron parejitos toda la elección. Sí, 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 exactamente. Sí, en otros niveles de elección, digamos, a veces pasa que a lo mejor en la provincia hay determinadas zonas muy diferentes en cuanto al electorado, y cargar primero unas u otras hace que haya diferencia. Pero en el ámbito local, bueno, al ser una ciudad, creo que ya las mesas de por sí, por estar ubicadas por apellido, representan ahí una mezcla que en general después se repite en todas las mesas, ¿no? Salvo alguna mesa muy puntual donde a lo mejor hay algún apellido por ahí que simpatiza más con un partido que con otro, y son muchos y son muy numerosos, y eso inclina a veces para un candidato, pero esas son muy pocas. Bueno, yo ayer estaba en la algarabía del búnker, quise pedirle, aunque sea, para felicitar, como hice también incluso con Karina Mosso, lo que pasa es que era muy difícil la conexión, no me escuchaba por ahí Martín Mengaleri porque, bueno, es la algarabía propia, ya lo conocemos. Y ya que estamos con estas cuestiones, porque hoy me parece que hay que hablar un poco de esto también, como usted dice, ahora volvemos a la normalidad, no hacemos campaña, en esto de la cosa vivida, los llamaron otros candidatos, otros precandidatos. Sí, casi todos. ¿Todos los han saludado? Casi todos. Bueno, casi todos. Pero, ¿sabe por qué? Pregunto, porque esas son las cuestiones que ayer, mientras duró la transmisión, todavía no habían trascendido. Sí, cuando Karina Mosso, quedó registrado en vivo, el móvil en vivo, dijo, felicitamos a Marcelo Casaleño, bueno, a la otra lista, etc. Así que casi todos los llamaron. Casi todos me llamaron. ¿Quién será el que no? Y no lo quiere decir, está bien, le vamos a dar respeto. Sí, sí, recibió el saludo de la mayoría de los candidatos, así que les agradezco públicamente. Bueno, la verdad es que, como vos decís, hoy seguimos trabajando, la ciudad requiere la máxima atención todos los días, así que ahí estamos. Bien, la otra cuestión, Marcelo, es que recordar que dentro de su espacio, que es un poco un clásico también de la política canadense, los concejales oficialistas de Karina de Gómez, en general, se mueven casi como miembro del gabinete. Digo, porque hablan de equipo, ustedes, de esa cuestión. Sí, sí, es así. O sea que, bueno, ahí, digo, ahora habrá que ver en estas pas... En estas pasos, las pasos ya las vimos. Habrá que ver en las generales qué realmente queda terminando, porque no nos olvidemos que también hubo varios cambios de composición, lo de Karina Mosoni ya se sabe. Sí, lo que nos da un gran espaldarazo creo que es haber sido el candidato más elegido en nuestra lista, porque no pasaba desde hace mucho que en una elección intermedia el oficialismo ganara, creo que de hecho debe ser la primera vez, así que no solo hemos ganado con la cantidad de votos en la interna, sino que también hemos ganado al resto de los candidatos, así que eso nos pone en un lugar de mucha expectativa y de mucha responsabilidad a la vez, para mantener esa situación y seguir trabajando, como lo decimos siempre, al hombro a hombro con los vecinos y prestando atención a sus necesidades. Marcelo, acá en Cania y Gómez se dio algo que se diferencia de gran parte del país, incluso distritos claves, Santa Fe, Capital, bueno, Capital es más esperable, Provincia dio alguna sorpresa, todavía no está todo dicho, obvio, estas son las PASO. Acá en Cania y Gómez, porque hubo una gran impronta de Junto por el Cambio, una buena elección de Junto por el Cambio, tomés como tomés las variables, a nivel nacional juntando todos los votos en términos absolutos, en cada distrito, ahora, acá en Cania y Gómez no pasó esto para nada, no refleja esa realidad, acá hubo mucho voto de frente de todos. Sí, y no solo en Cania y Gómez, porque estuve viendo algunos resultados también de la región, de algunas otras ciudades y localidades, así que creo que regionalmente hemos hecho una gran elección, así que, bueno, sí, la lectura creo que da para muchas lecturas, la verdad que no, estuvimos muy concentrados en la cuestión local ayer y recién esta mañana vi un poco de información de lo que ha sido la provincia y la nación, así que, bueno, con el transcurso de los días algunas cosas se irán analizando con más profundidad y también, como vos decís, hay todavía un tiempo para que algunas de esas elecciones probablemente terminen siendo diferentes, porque en algunas provincias ha habido, en algunos espacios políticos, muchísimas listas que han sumado y que, bueno, hay que ver también si cada una de esas listas después sigue sumando al candidato definitivo que quede, ¿no? Así que... Bueno, esto es siempre la gran pregunta. ¿Qué se mantiene juntando las partes? No es la suma directa. Claro, exactamente. Y está la otra cuestión también que votantes que no han ido a las PASO y van a las generales, habrá que ver, eso es hacer futurismo, así que está bien advertirlo y como para que las PASO tengan un poco entidad, porque si no decís, bueno, ¿para qué vamos a hacer las generales? Si ya con las PASO alcanzo, claro, exactamente, exactamente. Bueno, y Marcelo, a ver, porque, digamos, ahora lo vamos a dejar ir a descansar un poco, el jueves va a haber sesión como... Sí, sí, normalmente, claro. Bueno, no, porque a veces cambia el horario por algún hecho especial. De todas maneras, bueno, ahora ya es más que nada, queríamos hablar con usted para felicitarlo, la información es esto, los números ya los hemos dado y los vamos a seguir reflejando para recordarla de la audiencia, pero bueno, ahora queda más que decirle, bueno, por ahora felicitaciones, Marcelo, y veremos cómo lo que nos depara noviembre. Bueno, muchas gracias, Quique. Yo reitero el agradecimiento público a toda la gente que se rimó de muy buena voluntad y que nos ha dado su tiempo, su trabajo para hacer posible este triunfo del equipo ayer y a toda la gente que fue a votar, a las que nos votó y a las que no nos votó también, porque es importante reafirmar la democracia, a los que nos votaron, obviamente, nuestro compromiso de seguir por este camino, que es por los que nos han elegido. Ayer le voy a decir algo, incluido el búnker de ustedes, lo vi menos activo a los búnker ayer, pero claro, esta vez me tocó adentro, yo generalmente estaba afuera y los veía, esto entonces es una sensación más que... Pero no sé por qué no de los búnker en general, ¿eh? No, no, no... Probablemente sea por esto, porque es un apaso y la verdad es que... Bueno, salvo nosotros, nuestro espacio, que tenía internas y el partido del Frente Socialista, pero los demás no tenían internas, o sea que ya se sabía que iban a ser candidatos en la definitiva, así que... Vamos a aclarar para no ofender, era el Frente Progresista Cívico y Social, porque no es solo socialista. No, perdón, perdón. No, no, pero digo porque uno está... A veces yo también comento... Sí, lo expresé mal, pero digo, ellos tenían una interna y probablemente los demás no, con lo cual también, bueno, los resultados de las PASO, obviamente uno los valora y los agradece, pero sabe que hay que seguir, que es un primer paso en el camino para llegar a la elección definitiva. Es que para mí las PASO, creo que es algo muy visto, las PASO no operan solo en el espacio interno, Marcelo, usted sabe que mide fuerza con... Sí, sí. Todos los candidatos miden fuerza con todo. Exactamente, sí, sí. Porque como hasta el marketing político, ¡uy, gané! Sí, por eso decía que es importante, porque también hemos, más allá de la interna, hemos tenido la mayor cantidad de votos con respecto también a los otros candidatos, así que es doblemente alentador y doblemente nuestra alegría, la verdad que es muy grande y por eso también el gran agradecimiento a todos los que han participado de esta campaña.